¡Suscríbete al canal! A ver, Noel nos dice, Anita, el buen humor aumenta la líbido. Sí, estoy de acuerdo. Narciso dice, el sexo hace que el humor fluya así estés de malas o cansado. Saludos. Joaquín nos dice, pienso el buen humor y el sexo van juntos. Hacer el amor con mal humor debe ser lo peor. Así que, sexo y risas. Y ese va a ser el eslogan de hoy, sexo y risas. Y cuando pregunté acerca de esas situaciones embarazosas que pueden hacernos reír, Laurita me dijo, hacerte pipí cuando llegas al clímax. Es muy penoso. Aparte de ese cosquilleo a la hora del orgasmo. Creo que le ha pasado a unas cuantas. La china también me escribe una vez haciéndole el sexo oral. Me ahogué con su semen. Fue algo loco que al final dio risa. Saberse reír, tomar las cosas con humor. Esa es la lección del día de hoy, pero vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestro invitado. Nuestro hashtag del día de hoy para que nos escriban al Twitter es sexo y humor. Edilson, bienvenido. Hoy en esta media noche de Sexo al Desnudo hablamos de sexo y humor. Es una realidad incuestionable que cuando vemos a una persona así, seria, de mal humor, con el entrecejo un poco arrugado, decimos, mira, no tiene sexo. Y si lo tiene es muy malo. ¿Esto es cierto o no? Muy buenas noches. Gracias, Alicia, nuevamente por esta invitación. Evidentemente, el tema del humor es importantísimo. Es un ingrediente erótico, le podría llamar yo así, dentro de la relación de pareja y también de las relaciones interpersonales. El que usted tenga un buen sentido del humor es una parte esencial para que usted mantenga una muy buena empatía también con su pareja, un buen clima de cordialidad con su pareja. Y, por supuesto, que tiene que ver mucho con el sexo. En términos médicos, ¿qué es lo que sucede con el buen humor, Ana? Es importante conocer que cuando usted tiene una actividad sexual, se producen toda esta serie de neurotransmisores y que te hacen mejorar tu sentido de humor. Tú estás más tranquila, estás más alegre, estás relajado y te sientes con un bienestar. Y esa es la clave para mantener eso, ¿no? Entonces, evaluar muy bien qué es lo que está pasando con cada uno. Entonces, sí, si uno puede notar que la persona tuvo una buena noche. Entonces, ¿se ve en el semblante? Se ve en el semblante. A lo mejor, bueno, uno tiene una cara de mal dormido, pero bien gozado, ¿no? Que pudiera... Ay, eso me encantó. Mal dormido, pero bien gozado. Claro. Entonces, hay que hacer la diferencia. Porque, fíjese, usted viene con una cara que toda la noche lo pasó muy bien. Pero con esa risita picarola que uno dice que te estás riendo, que te estás acordando. De lo que uno se... ¿Cómo dicen? Cuando uno se ríe solo... De su picardía se acuerda. De su picardía se acuerda. Entonces, eso también es importante. Entonces, una buena noche puede ser que también al siguiente día tenga un buen humor. Te voy a hacer referencia, Edinson, al estudio que publicó el doctor Norberto Livinoff. Él afirma que las mujeres con una larga temporada sin tener sexo se vuelven malhumoradas, irritables y difíciles de tratar. Se les marchita la piel, el pelo se les cae, es todo un desastre. ¿Esto es cierto? ¿Estás de acuerdo con este doctor Norberto? Porque lo que mencionamos inclusive en el programa del orgasmo, mira todos los beneficios que tiene el orgasmo y toda la actividad sexual. Y repercute muchísimo sobre el estado de humor. Por eso es que también mencionamos en ese primer programa que cambie la caja de antidepresivos por un buen orgasmo. Y entonces eso a usted le va a dar un buen sentido del humor. Va a estar alegre, va a estar contento. Y eso tiene mucha relación con el estado de ánimo de la persona. Hablando de los momentos cuando hacer chistecitos o no. Picantes. Sí, picantes. Porque mucha gente pudiera tomarlo como una falta de respeto. Oye, estamos en la cama juntito y echas un chiste, pero no estás concentrado, pudiera decir a alguien. O depende de la expresión también de esa respuesta sexual que tú estés teniendo. Y a lo mejor la otra persona lo toma de una manera que no es la adecuada. Fíjate que nos comentaban al principio en el Twitter que en una oportunidad a esta persona le pasó algo gracioso porque le dio tanta cosquilla la estimulación del clítoris que no aguantó y le dio un ataque de risa. Claro, y eso también sucede con la expresión del orgasmo. Que hay muchas personas que en el momento de su orgasmo sienten o les da un ataque de risa. Y no necesariamente te estás burlando de tu pareja. Simplemente te estás expresando de esa manera. Quiero hacerte referencia a un artículo publicado por DiscoveryMujer.com. Se llama El sentido del humor y el sexo. Dice lo siguiente. Las personas con una mirada positiva que tienden a reírse incluso hasta de sus defectos o de sus problemas tienden a disfrutar más del sexo, a ser más creativas, a minimizar aquellas situaciones que en otros casos podrían afectar seriamente la respuesta sexual. Por ejemplo, y quiero que escuches esto con atención, Edinson, si un hombre pasa por un episodio de pérdida de erección y toma ese hecho de manera humorística, no va a sentirse traumado. Y por lo tanto, la próxima vez que intente una relación sexual va a estar totalmente relajado y no le va a volver a suceder y va a poder corregir lo que le sucedió. Y efectivamente eso sucede así. Pero muchos hombres todo el tiempo se pasan evaluando su función o su respuesta sexual. Es decir, que si no hay erección, la relación fue mala. ¿No? O sea, también dentro del funcionamiento sexual. Es decir, que de ocho veces usted tenga una o dos fallas, no significa que usted tenga una disfunción sexual. Oye, algo a lo mejor está pasando. A lo mejor usted está cansado. Pero, y bueno, si se perdió la erección o si a usted le pasó algo en ese momento, ríase. Ríase de usted mismo. Ríase y adelante. Y adelante, claro. Y mañana veremos. Mañana puede ser mejor. ¿Cómo es que dicen aquí? Como vaya viniendo, vamos viendo. Así es. Mañana veremos y si nos reímos, estoy segura que vamos a afrontar mejor este tipo de complicaciones. Por supuesto. Pero no se complica con eso. No se ha marido por una falla, por unos eventos. Eso sucede así. No todas las relaciones son iguales. Todos los momentos son distintos por el tiempo, por la hora, por el espacio y por la persona también puede ser, ¿no? Hoy les voy a dar de nalgaditas a todos. Vamos a ver qué nos dijeron en la calle cuando la niña Moily salió con este artefacto. Vamos a chequearlo. Esta novena acá no es ni una paleta de helado gigante, ni tampoco sirve para echarse aire. Es un juguete sexual. Pero ustedes sabrán cómo se usa. Con una boca. ¿Con una boca? ¿Eso quedas besito? Claro. Ay, dale unas nalgaditas. ¿Y cómo se hacían? Ay, divino, divino. Para su banda también. Eso es lo que sería por el cuello así. Muy de rico, muy de rico. Darme besos, será. Esto es para castigar. Pau, pau, arriba y abajo. Como ya sabemos cómo se utiliza, pues bueno, así es que se usa, ¿no? Eso sí pega duro, Olly. Bueno, como es así, nos vamos contigo, Ana, adelante. ¿No? ¿Estás bien? No estaban tan alejados de la realidad. Vamos a ponerle nombre, doctor, porque sabe que esto me acuerda, un reggaetón que dice apaga la luz, esa es la actitud, ponte salvaje, esa es la actitud. Ah, bueno, mira, vamos a llamarlo la paletica erótica, a nombre de... Castigadora. Castigadora, bueno, no, pero tampoco vamos a decirlo así, castigadora. Se habla mucho, Ana Alicia, del sadomasoquismo light. Una práctica, una experiencia. Son unos golpecitos, suavecitos, que te provocan, muchas veces el sonido, el sonido puede provocar un nivel de excitación. O si uno está en la sala y entonces lo estás esperando conmigo. Claro, sí, mira lo que te toca hoy, entonces usted lo está esperando, eso es lo que te toca hoy, ¿eh? Pero, sí. Correccional. Sí, y resulta un poquito agradable, ¿no? Porque en el momento de producir o infligir un poco dolor, poco, yo digo poco, también hay cierto nivel de excitación y eso también provoca una excitación sexual. Puede también llegar a sentir orgasmo solamente con la estimulación. Mira que bien suena, ¿no? Si a ti te agrada y te gusta y te va a dar un ataque de risa, a lo mejor a tu pareja no le importa que tú te rías más bien eso, le va a agradar y trae como un ingrediente de picardía a la relación. De juego. Bienvenido, claro. Nos correteamos por toda la casa. Exacto, y entonces estás jugando, desnudo, usted te lo va dando. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no me hiciste la comida? Y lo otro, ¿no? Te portaste mal hoy en la mañana, pero hoy te toca entonces la paletica erótica. Y bueno, pero eso forma parte del juego erótico. O escribirle un mensaje, esta noche te tengo tu paletica. Tu paletica. Y con tres besitos, ¿no? Entonces usted le dice, ¿dónde quieres que te queden marcados estos tres besitos? Nosotros también recomendamos en consulta que estos tipos de juegos, aparte de que si es interesante cuando usted hace o da una sorpresa, pero también negociarlo antes, ¿no? Porque qué tal si a tu pareja no le agrada. Perfecto. Mejor, imposible. Conversarlo siempre para no llevarse sorpresas negativas. Y también, bueno, y usted tiene que decirle a cuánto nivel, o sea, va aumentando el volumen. Entonces usted le dice, más duro, más duro. Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Y usted le dice, hasta ahí, no más. Porque tiene que llegar a un punto, ¿no? De estimulación en el que para usted sea agradable y placentero. Pero si usted a lo mejor pasa ese límite, resulta que no puede ser agradable. Y puede cortar esa respuesta sexual. A ver, doctor, me gustaría hacer una recapitulación de esas anécdotas graciosas que usted ha escuchado. Que suceden en la habitación. Por supuesto, siempre decimos que lo que hacemos en la habitación ahí se queda. Pero hay casos como este que nos escribieron a nuestro correo. Dice, me acuerdo que una vez estábamos en la ducha tratando de encontrar una posición adecuada. No nos dimos cuenta que había jabón en el piso y nos resbalamos los dos. Fue una caída digna de circo y no logramos hacer nada más durante la noche, sino solo reírnos y reírnos mucho. No, bueno, de experiencias, pues, pienso que deben existir muchísimas. Y en la cama bastante. De hecho, me comentaba una paciente que cuando estuvo con su pareja, le vio sus interiores y sus interiores estaban como viejitos. Y tenía un huequito. Y entonces decía, pero bueno, ese huequito, lo que pasa es que ese huequito es para que entre aire. No está de más. Esa es la nueva moda ahora, que ahora se utiliza la ropa rota. También me comentaban que mucha gente se muere de risa cuando ve esta moda de hacerle cortes al vello público. De hacer formas y hacer cositas, figuritas geométricas. Le hace el candadito ahí al nene, al peño. Bueno, son tantas cosas que uno puede inventarse. Pero también fue algo gracioso que mucha gente se ríe de la expresión suya. De la expresión en el momento cuando usted está sintiendo placer, excitación. Hay gente que se ríe cuando usted empieza a torcer los ojos y ve los ojos blancos. Entonces, usted le produce gracia. Así como se está riendo por acá nuestros amigos aquí en el centro. Entonces, bueno. Seguramente se han reído de eso. Entonces, parece que se familiarizan con el acento. Claro, pero ¿y qué pasa, doctor? Si mi pareja se ríe de mi expresión, ¿cómo lo debo tomar yo? Porque alguien pudiera decir, pero... Claro, yo creo que eso va a ser parte del conocimiento de la pareja. O sea, si conoces que tu pareja es chistosa, es bromista. Entonces, bueno, un chiste más tuyo. Pero es importantísimo ese humor. Y se ríen de los sonidos que también, este... Mira, pero a veces parece que la vagina un poco habla, ¿no? Con los sonidos, con la lubricación. Y a veces dan unos sonidos un poco guturales. Sí. Y que... Y a lo mejor eso te puede causar también gracia. Y sonríes en el momento de tu actividad sexual. Vamos a recapitular algo importante. ¿El sexo sí tiene que ver con el humor? Por supuesto, importantísimo. Tengo un buen sentido del humor. Para que sus orgasmos también sean más intensos. Que estudios han demostrado eso. Una persona muy bien humorada tiene muy buenos orgasmos. Doctor, hablando de risa, nuestra invitada de hoy se ríe mucho y nos hace reír. Pero ahora falta saber qué tal es cuando le suceda alguna cosa graciosa en la cama. Mariela, bienvenida. Oye, gracias, Annalicia. Hola, doctor. Quiero decir que yo no me pierdo este programa porque uno agarra unos datos que tú dices, ¿qué? No, por ahí sí. No. Sí, siempre aprendemos aquí en este programa. A mí me encanta el humor. En la cama trato de comportarme para no cortar la nota. Pero bueno, siempre uno lanza su toquecito, pues. Ya nos vamos a ir por allá a conversar contigo. Pero antes de eso, yo quiero que tú dejes volar tu imaginación. Te imagines tu habitación a media luz. Un chico que te encanta, que estás esperando desde hace mucho tiempo. Eduardo Orozco, Eduardo Orozco. Sí, pero se aparece con este ejemplar de ropa interior. ¿Qué tal? No, vale. Qué fuerte. No, salgo corriendo. No, no te gusta. Primero, que pobrecito, lo quite y que lo pongan en esa zona. Y segundo, depende. Si tienes tiempo con la pareja, si tu pareja de tiempo y aparece con un boxer así, bueno, te da risa y continúas. Pero si estás empezando a salir con alguien y te llega con ese modelito, tú quieres salir corriendo, trágame tierra. Ay, no, me duele la cabeza. Me siento mal. Mira ese prospecto que te tengo aquí. Guau, ese, mira, ese prospecto es interesante porque son dos cosas. O no, o el tamaño no es muy representativo y quiere emocionarte con ese dumbo erótico. O bueno, o llegó con, bueno, con eso para sorprenderte. Ese está mejor. Por eso, porque estamos hablando de humor. Y te tengo uno más. Espérate un momento. Ya, lo que pasa es que tendría que llevarme maní a la cama para poder alimentar a ese. Seguramente el maní lo conseguirá en otro lugar. Pero sin conchas porque no quiero que, pues, se aporen. Finalmente, aquí te tengo. Dijiste que Eduardo Orozco, ¿no? Sí. ¿Eduardo Orozco? ¿Me tienes, Eduardo? No, vale, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una vela prendida, ¿qué es eso? No detallo bien qué es, a ver. Es un pavo real. Un pavo real. No me digas que ese es el interior del Puma. ¡No! Pavo real. No, estaba preparada para eso. No, o sea, ya, eso es muy fuerte. ¿Pero te da un ataque de risa o te excita? No, ninguna de las dos. Me parece ridículo. O sea, es que no, no. Es que tú dices, pero esto se volvió loco, estoy muy enfermo. Pero te puedo decir que estamos en carnaval, por ejemplo. Bueno, en carnaval, pero es que se ve que es hilo dental por detrás, ese modelito. Bueno, no sé, concha, le vale. No te gusta de verdad el pavo real. A mí me parece lo más sexy. Pero yo pienso que puede ser muy útil, analice, porque fíjate, con esa tirita, entonces usted puede utilizar... ¡Ah, claro! ¡Eso, entonces me tío que a policía! Bueno, hablando con la Policía Nacional Bolivariana. No, pero ese modelo es tipo guayú, porque vamos a estar claros que los primeros fueron los indígenas que pusieron de moda ese modelito, así como que un hilito y ya traje lo dental, ¿no? Bueno, puede ser una combinación interesante, pero vamos a hacer una pausa y enseguida te acompañamos allá, Mariela Hoy, hablando de humor y sexo. En Sexo al Desnudo. Al regreso... Yo creo que traban portadas, pero... Los he usado masoquistas. Oh, sí, aquí comenzamos con música. Muy bien, Mariela, nos ha dejado claro que nada de pavos reales en la cama. No, que va, por favor, eviten eso. Eso es lo más mata pasión que yo he visto en mi vida, doctor. Qué pena, qué pena con el doctor. Volvamos entonces al humor, el humor en la cama, el humor es tu forma además de vida, Mariela, todo el mundo te ve que está siempre de buen humor, pero mi primera pregunta tiene que ver con tu petición recurrente de novio. ¿Conseguiste el novio que estabas buscando? Bueno, sí, claro. Estoy saliendo con un francés. Y mire, que los franceses se aplican, déjame decirte. Interesante. Sí, tenemos saliendo varios meses, éramos amigos, él salía con alguien. ¿Qué tal el sentido del humor tiene? Bien, sí, le gusta, le gusta mi chiste. Entiende tu chiste y se ríe de tu chiste. Sí, 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 tiene años viviendo acá en Venezuela y tiene un buen humor, eso es clave. Ah, aprendió del venezolano el poste. Sí, porque yo tuve un novio que eso era, pero que tú le echabas un chiste era así. Te da una chayota. ¿Piensas que el humor es importante en la relación sexual? En este programa nos vamos directo a la cama. Claro, acostarte con alguien amargado. Yo creo que una noche de copas es una noche loca, risa, pasarla bien con alguien que sea, pues digamos, agradable, que tenga buen humor, que se chiste mucho mejor. Tú te vas, pero feliz a la cama. Fíjate, Mariela, quiero recapitular lo que estábamos hablando el doctor y yo al principio del programa, que es cuando suceden ese tipo de situaciones graciosas. Yo le decía al doctor, mire, yo de verdad, yo debo confesar que a veces yo soy un poco picada y si yo veo que la persona se está riendo de mí, me molesto, me molesto y me voy. Bueno, claro. Y eso es que te está burlando. Sí, pero el doctor dice que hay que tomarlo con soda. Bueno, hay cosas que pasan en la cama que pueden dar risa, de repente un mal movimiento, le pisaste algo aquí o te pisaron algo allá o qué sé yo. Un sonido. Ah, eso puede pasar, eso sí puede ser grave, que se te escape uno, eso bueno, eso da risa y te quita todas las ganas. Depende de la empatía que tú tengas y de la confianza, porque supuesto, la confianza tiene que ser importante a la hora de mantener tu actividad sexual y para que estas cositas sean de un buen sentido del humor. Y también hablamos, por ejemplo, de que algunas posiciones pueden ser un poco accidentadas. Engorrosas, sí. Engorrosas. Se pueden inventar y, bueno, qué sé yo, desmontas en una mesa y se parte la mesa, se parte la silla, eso puede pasar. O te da un lumbago. Sí, o te quedas torcida, exacto. Y si te pones inventar en una casa que no es la tuya, también. Puede suceder, se parte un florero y después imagínate quién paga eso. Doctor, nos contaba una anécdota, por favor, no deje de contarla, porque nos las estaba ya diciendo en propagandas, hay que hacerle referencia. Ah, bueno, había el caso de una paciente que tenía un problema de luxación de la mandíbula. Entonces, cuando ella estuvo haciendo la afelación, entonces se quedó con la mandíbula luxada, se quedó con la boca abierta. ¿De la impresión de lo que vio? De la impresión. Imagínate, en ese instante era el gran susto, pero entonces luego cuando logró acomodarse... Oye, susto también para su pareja que la vio toda descalibrada. Pero por supuesto, tú imagínate, ¿qué corte en ese momento? Pero ¿qué te pasó? No, por supuesto, una luxación produce mucho dolor. O a lo mejor lo que vio no le gustó, y se quedó así, dijo... O a lo mejor, o depende, ¿no? O sea, también la apertura de la boca que tiene que... Sus palabras vayan por el alto, doctor. A mí esto, de verdad, me preocupa este programa. Dios mío, ¿me va a quedar hasta ahora? Que los muchachos están durmiendo, ¿no? Pero sí, yo tengo un cuento, no voy a decir dónde trabaja, porque además que, bueno, la veo más o menos... Se dice el pecado, pero no el pecado. Con frecuencia. ¿Qué le sucedió? Ella me contó que le gustaba mucho un tipo con el que estaba saliendo, y finalmente pues llegaron a concretar y se fueron a un hotel, y ella tenía un puente, pero el puente se le había caído un diente, y entonces tenía como un... Como esta señora tenía como un ganchito ahí, y llamó al médico para arreglarse, no se lo pudo arreglar, salieron y estuvo toda la noche... Y bueno, ella apagaron la luz, ella se quitó su puente, lo dejó en la cama, tuvo su noche maravillosa, ese señor fue feliz, y ella se parió corriendo. En la oscuridad también, ¿no? En la oscuridad. Mi abuela, tengo que ir. Se fue y ha dejado el puente. Claro. Ella no quería que él se enterara que ella tenía puente, y mucho menos que el puente estaba roto. No podía llamar a decir, mire mi puente. Bueno, ella se va a trabajar, pues yo me entero porque la veo, ¿qué te pasó? ¿Qué estás así hablando? Nada, que el puente lo dejé. ¿Pero dónde lo dejaste? ¿Cómo vas a darte un puente? Bueno, es que si te cuento, te mueres, mi hijita, imagínate. Entonces, bueno, ella llamó después al hotel, no consiguieron el puente, se fue hasta allá, el puente, imagino ocasiones que limpió el cuarto, botó ese puente. Nada, se quedó sin diente. Sí, se quedó sin puente, imprescindiente, y bueno, lo importante es que disfrutó esa noche. Bueno, lo importante es que haya disfrutado. Ahora, las camareras de los hoteles van a encontrar cosas insólitas. ¿Tú sabes qué da risa? La cara de los hombres, la cara que ponen los hombres cuando terminan el acto sexual. Uno que hace así, otro que... O sea, hace unos gestos y unos ruidos que tú dices, da como risa. O da miedo también, ¿qué le pasó a este hombre? Sí, sí, sí. Lo que están pensando para no terminar rápido, lo que están pensando contando ovejas, pensando en que tiene que pagar el apartamento la luz del teléfono con dominio, ¿sabes? Lo comentaba el doctor, que justo... Para perder... Justo también la persona puede ver cuando la otra voltea los ojos y está en aquel clímax total y le da un ataque de risa. Sí. Y eso, por supuesto, son signos o señales que uno también tiene que estar pendiente, ¿no?, a la hora. Porque puede ser algo agradable, puedes tener... te puede dar risa, pero a lo mejor también eso te puede como que, ay, no, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le estás haciendo? Le está dando un ataque y eso puede ser un momento como que... ¿Estás linda hablar en el exorcista o qué? Sí, no, pero de verdad, hay caras. Hay caras de caras. Hay caras de expresión. Yo no tengo la experiencia de Diosa Canales, pero, bueno, uno ha tenido sus parejas. Sus momentos también. En el momento te voy a presentar nuestro accesorio de hoy. Ajá. Ajá. Si te llegan a ti, Mariela, con esto, dispuesto a darte unos golpecitos, ¿lo aceptarías? No, porque yo no tengo muchos glúteos. Tú te imaginas que me empiezan a dar con eso. Entonces, me dejan sin nada. A mí me hicieron con esto de chiquita, vaya para Caracas. Y me dejaron plana. Tú te imaginas que me empiezan a dar con esto. O sea, no, no puedo. ¿Y tú? Bueno, no sé. A ver, al francés. Claro, por supuesto. Por ejemplo, lo voy a llevar, lo voy a presentar, voy a estudiar, digamos, las características de este objeto y después yo les cuento. Y vaya midiendo la intensidad, ¿no? A ver qué es lo que le pasa. Sí, la intensidad que está subiendo. Sí. De la temperatura. Fíjate que yo ese juguete se lo presenté al doctor y no lo quería soltar. Sí, lo estaba... Ah, pero es sobecito. Dependiendo. Claro. Esto no es que vas a jugar a cricket con esto, sino que es como... Sí, no... Por supuesto. Es como para las nalguitas, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, sí, duele. Se suele un poquito. Sí. Bueno, no sé, hay gente que... Pégale al doctor a ver si le duele ahí. ¿Es una cachetada? No, 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 allá en la pierna. Allá en la pierna. Ah, sí, pero sí, le voy a dar al doctor aquí. Ay, puede ser sabroso. Sí. Un poquito más fuerte. Ay, no. Bueno, esto tiene que ver con cuando uno chiquito tumba la piñata. Exacto. Si estaría dispuesto a usarlo, eso es lo que queremos saber. Pues no lo sé. A experimentar. Ya que me están hablando de él, voy a estudiar el caso, a ver si lo pongo en práctica y yo después se los comunico a través del Twitter. Sobre todo porque siempre, la gente... Arroba la celis, por cierto. Siempre la gente necesita corrección. Sí, pero yo no... Depende, depende. Hay gente que consigue el placer a través del dolor. Por supuesto. Yo no lo veo así, me parece un poco... Bueno, hablamos un poquito de ese sadomasoquismo, que puede ser un poquito erótico al momento, pero si ya te vas a los extremos, o sea, nosotros hablamos de una alteración o un trastorno, porque el infringir dolor o el recibir el dolor, ya estamos en un acto un poco sadomasoquismo, ¿no? Y eso, si esa es la única manera para que usted se excita sexualmente, puede ya ser un problema y de otra forma. Eso sería que una parafilia. Es una parafilia. Pero vamos a ver si la persona que yo conocí tiene esas inclinaciones sadomasoquistas. Usted le pregunta, y obviamente en los momentos... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, yo... Bueno, ¿cómo te va? ¿Y cómo es esto? Yo creo que traigo un portada, pero yo soy sadomasoquista. ¿Tú qué piensas de eso? Te dejaría dar un golpecito. ¿Cómo que uno va a... O sea, como uno le va a preguntar, eso es una salida ahí. Bueno, claro, que tampoco le vas a preguntar si usted es un sadomasoquista, ¿no? Te voy a el boxeo. Yo pienso que tú vas ahí, de alguna manera, vas indagando, vas negociando. Uno tiene... Las mujeres tienen el arte de preguntar eso, ¿no? Ve si el hombre es dulce, si es cariñoso, si no lo es. Usted me ha preguntado, doctor, pero en mis 25 años de vida que yo tengo, que acabo de cumplir 25, yo además me he preguntado, hombre, mira, chico, y todo esto de sadomasoquismo, ¿qué te parece? Sí, pero ahora la tendencia es preguntar todo y conversarlo todo y negociarlo todo. Eso es verdad. Sí, para que también un poco evites ese fracaso o esas frustraciones que no son oportunas en el momento de... Pero si alguien se me presenta con esa máscara de lucha libre, yo siento que estoy con Chiclayano Junior. O sea... Te puede dar también un ataque de risa. También. Volviendo al humor, desde el principio hemos dejado claro que si hay una vinculación, Mariela, entre sexo y humor, humor-sexo. Claro que sí, yo creo que lo que yo decía, si el preámbulo tiene humor, es placentero, es decir, una cena, una conversación, el encuentro es agradable, te hacen reír, yo creo que vas a llegar muy relajada o relajado a la cama. Más que si te vas una noche a comer con alguien y empiezas a hablar de tus problemas y que la oficina y la cosa... No, por nada. Pero lo que te iba a preguntar es si estamos dejando claro esta relación, ¿qué hace la persona que no tiene todavía su pareja? Para mejorar su humor, pensar que va a llegar... Se compran a un amigo, digo yo, no sé, la autoestimulación. La autoestimulación, claro. Eso no es un pecado, por supuesto que nos hombres ni las mujeres. Hay mujeres que pueden tener sexo ocasional, yo no soy de esas, pues no me gusta. Prefiero tener una pareja o no tenerla y uno se ayuda, pues no se ayuda. 468 en DirecTV, esas cosas. Al regreso... Yo me llevo esto, qué bueno, se me para la policía saliendo de aquí a esta hora. Llévatelo, ¿qué? Yo soy uno de los suyos. Yo tenía la última preguntita, fíjate, tiene que ver con reírse, puede arruinar el momento o mejorarlo, como es el caso de lo que estamos hablando. Claro, depende de la circunstancia y de lo que te rías. Si te vas a reír, el tamaño del pene de la persona, obvio que no te va a ir bien. Si te vas a reír de la manera como tienes orgánico en la mujer, esa mujer se puede poner brava. O sea, de la situación que haya ocurrido, como dijo el doctor, si te escapó algo, eso te puede dar risa, chévere. Si tuviste una posición real, te quedaste torcido, eso da risa. Yo creo que todo tiene su momento. Y importante también tomar en cuenta que usted tiene que tener prudencia, Porque como bien lo dijo, si tú te vas a reír del tamaño del pene de tu pareja, o sea, es tu pareja. Claro. Y eso le puede impactar y puede ser inclusive, para ti puede ser un sentido del humor, pero para la otra persona lo puede tomar como una castración. Como una falta de respeto también. Sí, puede ser como una falta de respeto, pero a lo mejor la siguiente vez no va a querer desnudarse o va a ser el amor contigo apagada de la luz para que entonces no te burles de su órgano genital. O igual del cuerpo. O como le dijeron ahora a mis alumnos. Sí, del cuerpo de la mujer. Ay, mi amor, esos cauchos, o sea, que te hagan un chiste de tu cuerpo. O sea, por eso le digo que el humor debe ser muy bien utilizado. ¿Por qué burlarte de tu pareja si es tu pareja? ¿Por qué dañar algo que tú quieres? O sea, a pesar que tú quieras hacerlo con el sentido del humor, pero no es así. Sea prudente, esa es la palabra clave, prudencia. Oye, cuando tú me estabas preguntando si uno está solo que usar, yo, bueno, no sé, yo creo que hay en el mercado una oferta de juguetes, productos, de cosas que te pueden ayudar. Y también afrontar la soledad con buen humor. Pero ahí tienes la paletica erótica. También afrontar esa soledad con buen humor porque eso también se va a reflejar en esa persona que puede aparecer en cualquier momento. Moja cuando se ponga a inventar en la cama que si le voy a echar espuma con fresas o, ¿sabes? O usar algunos de esos gels o esas patatas que se comen. Ah, bueno, pero... Moja con eso. ¿Te ha pasado? Mira, y pregúntele. Habla con tanta experiencia. Yo creo que a María le pasó algún accidente extraño y no nos quiere contar. Que se la brocha a China entonces va a echar un brochazo de lo que era y ella se señala así como un golfo al reno. Y tenga mucho cuidado porque hoy hablábamos de que también se echan el mentol chino. Yo decía, pero ¿qué les decía a mis alumnos? ¿Cómo va a utilizar el mentol chino? Entonces que se le hinchaba el pene y entonces imagínate tú, o sea, puede tener una reacción alérgica. Entonces también pregunte si es alérgico a algo. No le va a dar un ceviche de camarones delicioso cuando es alérgica al camarón. Y cuando empiece a atorarse por aquí y usted ahí dice me voy a reír porque entonces te está atorando. Y eso de recurrir a la nevera a ver qué consigues porque, ah, yo me siento sola, me voy a quedar aquí. No, tampoco. 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 Eso tiene, fortalece esa cosa para otra función. Bueno, entonces hemos dejado claro que debemos de ser muy prudentes, que el humor debe existir, pero también... Debe ser muy bien manejado. para que la otra persona no se ofenda, para que los dos terminemos riéndonos de ese momento, de lo que nos está sucediendo y aderezando con la risa la intimidad. Claro, y este eslogan es maravilloso. Rar, rar, que el mundo se va a acabar. ¿Sí, no? Así es. Al doctor le gusta también. Sí, claro. El doctor es súper refranero. Así es. Conclusión, doctor. Bueno, sonría, sea feliz y disfrute de su sexualidad con buen humor. Muchísimas gracias, Mariela, por tu buen humor siempre. Yo me llevo esto, qué bueno, se me para la policía saliendo de aquí a esta hora. Llévate lo que... Yo soy un hijo suyo. A tu novio le va a encantar, estoy segura de eso. Bueno, espero. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más, por reírse con nosotros, por incorporar la risa en la cama. Ya vieron que si tiene que ver esa relación de sexo y humor, ya vieron también que se nota en la cara cuando tuvieron una buena noche. Así que espero que tengan muchas más buenas noches, que puedan seguir sonriendo y que sean prudentes como se los hemos señalado hoy en el programa para que la risa no vaya a ser perjudicial, sino que la disfruten por completo. Hasta una próxima entrega de Sexo al Desnudo. de Sexo al Desnudo.